El Frente Frío Número 1 de la temporada se extenderá hoy domingo en la frontera norte de Nuevo León y Tamaulipas Se interaccionará con el ingreso de aire cálido y húmedo del Golfo de México Esto ocasionará fuerte inestabilidad atmosférica con lluvias intensas acompañadas de actividad eléctrica, vientos fuertes y posibilidad para caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Durango En el reporte más reciente del organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, también pronosticó que la onda tropical 36 dejará de afectar al país, mientras la onda tropical 37 recorrerá el occidente de México En combinación con el ingreso de humedad de ambos litorales y el calentamiento diurno propiciarán tormentas en gran parte del territorio nacional ¡Suscríbete al canal!